Muy buenas chicos, yo creo que este es el capítulo 9 ya de Resident Evil y si no pues el que sigue de la cronología Ya hemos entrado al castillo chicos, ya hemos pasado por toda esta zona del castillo, lo cual es bastante interesante Y ahora nos toca pues básicamente seguir avanzando, nos quedan algunas cositas por encontrar Y pues nada, vamos a ir tirando hacia adelante, hacia esta parte de aquí a ver que encontramos, venga Así que sean bienvenidos y espero disfruten del streaming ¿El streaming o el video grabado para Youtube? Cualquiera de las dos opciones es buena Tenemos esto por aquí Ah mira, aquí estaba la grabadora y yo me fui al otro lado Parásitos y su ecología volumen 2, existen ciertos parásitos Es algo que todos los diólogos conocen, pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por parásitos Algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones del comportamiento de su web Dicrocoelium Pero el árbol de este parecido migra al esófago de la hormiga, altera el comportamiento de este al atardecer Cuando baja la temperatura de la hormiga infectada Sue por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja con la intención de ser devorada Dice Galactosom, la larva de este parásito hace su nido dentro del cerebro de peces Como la hidriola o el pez loro A poner tras la infección, los peces ascienden a la superficie donde nadan Hasta ser devorados por las aves marinas Los esporocitos de este parásito se desarrollan en los ojos del caracol En donde palpitan como gusanos, alteran el comportamiento del anfitrión Y lo obligan a desplazarse a la parte más alta de la planta Donde es visible para las aves cuando es devorado por un ave El parásito completo es sometido a la capacidad adulta Esto si yo lo vi en un video, no recuerdo donde lo vi Es asqueroso Oh, Magnum Más balas para Magnum, genial Venga, guardamos aquí por si nos matan Y vamos tirando para adelante Lo que tenga que venir Venga Ah, que no abre No abre Vale, por ahí no Entonces tiene que ser por acá Pues vamos Vale, más pesetas Cuidado Ay, mierda ¿Por qué tenía que ser aquí, vos? Mierda Esta zona es complicada, vos Bueno, ya Falta la manivela Aguanta Ay, pendejo Suéltala, asqueroso Vale Vale, ah Ay, pendejo Vale, me dieron entre los dos Bueno, qué tal les vendría una granada Uy, pendejo Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta Una granada Para que se les quite Bienvenido a mi arroba, pájaro A mi árbol Toma Suéltala Asqueroso Ay, mierda Oh, voy Dice No mames Blackpacad Ay, mierda Otra vez Ay, mierda Corre, corre, corre Ay, Dios Vale Creo que aquí voy a tener Mira, tengo una flash Ahí va eso Vale, granada De humo Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ah, puta madre Es que el pedo aquí Son estos huevones Son los que disparan Desde lejos No te dejan jugar bien Tienes que matarlos rápido Yo no los maté rápido Como no me salieron Apenas entré Por eso no los maté Ah, sí, acá está Mira Toma, hijo de puta Toma, hijo de puta Chupársela a los Cabrón, hijo de puta Ya está Ya me quite a dos Oh, escopeta Vale Vale, vale Una bala No tengo Ah, coño Que viene por acá Ay, mierda No, 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 no Cristobal Gamer Bienvenido amiga Roba pajaro A mi árbol Cristobal Gamer Dice Hola Black Hola Chris No, no seas pendejo Le pegué Ay Dios Quítate asqueroso Tú suéltala Maldito enfermo Cristobal Gamer Dice El viernes supongo que no harás directo en la mañana, no sino en la noche Sí, en la noche Mierda Mierda, me quedé sin bala Quítate de ahí Ay, mierda Ay, mierda No, esa es la La aquí Ay, pendejo Ahora sí me dio A ver Puta, ya me he echado Ah, no, acá tengo No, no, acá la tengo Aguanta, aguanta Está bien Me la puedo comer Está meramente Está vivo Hijo de puta Come pinga Ay, pendejo Si acá está Muerto Ahora sí A ver ¿Dónde estás? Come pinga Ay, me lo esquivó Tú no Cristo Cristobal Gamer Dice ¿Qué juego hablas Fadil? Ay, Dios Como odio estas mierdas Muerto Muerto, asqueroso Venga Tengamos cuidado ¿Qué juego hablas Fadil? No No Los oigo abajo, pero no los veo Ah, traen ballestas Coño, que están aquí abajo A chuparla, cabrón A chuparla A chuparla Bicho aqueroso Coño, bicho aqueroso, muérete Eso veo No mames, se murió de dos ¿A dónde agarró el bicho? ¿Se murieron? No, se me hace que me vino siguiendo acá abajo ¿Dónde está? Ah, se fueron para atrás ya Ah, coño, que este se lanza desde arriba, me acordé Ay, pendejo Mierda Coño, que tengo tres aquí Ahí va un regalo ¿Es en serio? Ah, no mames, estás jodido, expir Aquí está, asqueroso Mierda Oye, ¿por qué aguantan tanto? Ah, me tiró la cosa No, aguantaron demasiado Debieron haber muerto desde la primera vez Vale Ok ¿No quieren morir? Vamos a hacerlos morir Ah, pero no tengo para hacer Puta madre, no tengo para hacer de las otras Dice XD 3000 de defensa y un millón de vida XD A ver Esta vez no voy a jugar con ustedes Esta vez se van a morir, hijos de puta Cristo Valga Mert Dice ¿No será que solo los tienes que ignorar nomás? No 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 Ah, mira Aquí había un balde para romperlo Escucha, no lo vi Cristo Valga Mert Dice Ahora duraron poco Se debió de buggear XD Llegó el lechero Probablemente se debió haber buggeado o algo así Es lo que te dije Tardaron demasiado Igual no se puede No tenía yo flashlights No tenía yo flashlights Vale, ahí se liberaron otro poco Vale, ahí se liberaron otro poco Vale, ahí se liberaron otro poco Cuidado No tenía yo flashlights No, ahí se liberaron otro poco Estos si aguantan un chingo Los del Resident Evil normal El anterior no aguantaban tanto Ah mira que hay cositas Verán que arriba debe haber más Ah no sabía Otra vez Voy a bajar primero a matar a estos de aquí Cristobal Gamer Dice Calle se le dicen en la corte Que demonios Cristobal Gamer Dice Cualquier cosa que diga Farid Será usado en su contra Bienvenido amiga Es en serio Ay Dios mío No dejan de venir Vale Cristobal Gamer Dice Apuntele bien mi hijo XD Ay pendejo No lo había visto Ah es una mujer Ay mierda Joder Lo sabía Agarradlo Lo sabía Agarradlo 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 ¿Qué pedo? Ah, carajo, aguantame. Y ya te vi, hijo de la verga. Ah, mira, dejé unas cosas. Dale, Chris, que te vaya bien. MR Pandao. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. MR Pandao. Dice. Ya cuánto falta para el final. Ah, madre, no logro pegarle ahí, bo. ¿Te vas a morir o no? Me hiciste gastar un chingo de balas de francotirador. Prácticamente todo. No, no se murió, bo. No, todavía me falta un chingo. Ah, se murió. Sí, buen tiro. Después como de 20, bo. Este es el capítulo donde más usas la francotirador. MR Pandao. Dice. Y solo te queda una bala. Ah, él sí me pegó y yo no, no mames. No, no estoy herido. Estoy heridísimo. Obo yo. Dice. Black usa la otra arma. Es que me podría curar con esto, pero no, no lo quiero usar porque al final de cuentas quiero mezclarla con dos. Con dos blanquillas. Que la tengo para hacer escopeta. Venga. Ah, y me falta toda la parte de arriba. Pero son tres facias. Abajo, en medio y arriba. Obo yo. Dice. Cambia de arma XD. Vale. Aún no estamos a salvo. Ah, sí. Falta esta parte, bo. Este es de las peores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale. Pesetas. Y no voy a tener que usar una decoración. Es que aquí en esa barra me van a salir un chingo, bo. No me acuerde. Esta zona es larga, bo. Con huevo. Obo yo. Dice. Black, ya me iré a dormir esta mañana. Que descanse, Spade. Que te vaya bonito, hermano. Una pólvora. Ah, definitivamente sí voy a usarla. Voy a guardar nada más una. Ah, pero la esta se puede comer, ¿no? Ah, venga. Se puede comer. No sé a qué te refieres, pero bueno. A ver. Prefiero la escopeta. Oh, bo. Ah, no tengo más que ganar nada. Cara de Hércule. Ah, de culo. Ah, gracias. Voy a guardar. Venga. Oh, boyo. Dice. No mames como lo supiste, Hacker. Estaba oculta. Os habéis pasado un poco, ¿no os parece? Aquí hay uno donde sube, creo Ashley, o no recuerdo exactamente. ¿Qué pedo? Ah, vale, aquí. Por aquí. Escucha. Aquí viene el pedo, porque aquí es la que tiene que hacer todo el desmadre Ashley Wong. Y no tú. Y le van a salir un chingo de enemigos y a ti también. ¿Estás segura? Sí, yo me encargo. Mira. Te cubro, no te pares. ¿Qué está pasando? Ten cuidado. Espera, te vengo. Ay, mierda. Y está asqueroso. Adiós. Ah, ¿es en serio? No, Lea. Ah, Dios mío, santo. Como estoy gastando, no quiero gastar las curas para aumentar mi vida. Pues no la subo, al final de cuentas. A ver, Ashley, súbete acá. ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo. Te cubro, no te pares. Sí, Lane. Bienvenido, amiga roba pájaro a mi árbol. Dol, ¿cómo grita o aún? Vale, a la verga, aquí tengo a este güey. Tomar por culo. Mierda, 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 mierda. Ah, ¿en serio? Ah, ya valió, madre. Ah, ya valió, madre. ¿Qué pedo? Ah, me mataron. Bueno. O sea, mejor dejo que la agarren. Al final de cuentas, me la llevan hasta allá los cabrones. Ya no disparo balas, vos. Hostia puta, vos. Y es que se queda ahí quieta. En el original no se quedaba quieta. Ella seguía. Aunque estuvieran esos tipos ahí. Y encima no tengo balas, aunque es lo peor. Os habéis pasado un poco, ¿no os parece? Por aquí. Voy. ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo. Te cubro, no te pares. Siguiente. Venga. Ah, madre, tarda como una hora para subir, vos. No, 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 no. Ah, Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! Ah, y rebota en la madre esa vete, vámonos vamos, todo moribundo, pero ahí vamos vale, vamos, estamos en la salón del agua lol, que todavía falta esto joder, macho Leon tengamos cuidado ah, vamos bien eh, seguro que estás bien no creo, pero bueno joder debe de ser aquí ah, vale eso creo en vez de preocuparte por ella, preocúpate por ti ala mierda temblanza, niño Ashley joder, macho ¿cómo llegamos al final, en el primer de este capítulo? pues ni tan mal mi precisión vamos a borrar aquí cada partida y que se va a poner más y más difícil nido responde tenemos problemas nos refugiamos en un castillo pero acabo de perder a aquilucho nido no te escucho me recibes no ha servido de nada vale no 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 Necesitamos Necesitamos Vale, hacer balas Munición de esto Munición de esto A ver que americana grande Uy, pero como le hacemos espacio ¿Vale? No 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 A ver Señor, welcome Un día duro, forastero Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees que fue duro? ¿Me lo estás diciendo o me lo estás mencionando? Una de dos Maletín Más cenar Ni la estoy usando, ¿no? La tengo ahí nada más por usarla Ni la uso, la de los dardos Ah, vale Bienvenido Tengo por aquí una de otra rareza, forastero ¿Qué es esto? Hay cosas que el dinero no puede comprar Ah, es de pólvora, no Pero ahí tampoco Bueno, pues sí No, puedo gastar cuatro mil en eso Vale, mejoras Capacidad No Capacidad, cadencia Por ahora nada Entonces eso es todo Por ahora es todo, buhonero Ahora es todo, buhonero Voy por mi perca que estaba aquí A ver si no se murió o se perdió o algo así Me la llevo Seguimos por acá Más munición Ah, mierda El castillo está enorme, buhon ¿Qué demonios? No sé, pero A ver si están allá Debe haber aquí un gloco de esos que Andale Debe haber uno de esos Este ¿Cómo se llama? De esos cuchilleros Cerrada Oh, joder ¿Por qué hay que saltar, buhon? Está cerrado La voz de la pestilente Pulula en las llamas Dirigiendo a las almas En penas En penas Si a la salud Donde vuelvo La llamo carmesía Donde pertenece Y solo así verás el camino Ah, también te ha cerrado Ah, vale Falta la madres ahí ¿Es en serio? ¿Es cosa suya? Mierda Que no me encuentren Ah, Dios Por acá Vale Coge 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 Clága Clága Gloria a las clases Se 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 Muere 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 Ah A esas puedo matarlas Con un Pucha Pero no guardé O donde esas mierdas O Pude haberla destruido Con 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 una granada Vale Vale, no veo Había otro aquí Que estaba Pero no sé si está A la espalda Había uno aquí Estaba Voltado Al revés ¿Dónde está? Míralo, ya está Está mirando ¿Hacia dónde? Ah, vale Tengo que darle la vuelta Aguántate Voy por aquel lado Porque si me meto por aquí Me voy a meter en una pelea Que no quiero Si puedo ahorrar Mejor Ya me vio Ahora sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Ah, pendejo! ¡Suelta! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 ¡No me encuentro! ¡Gracias! ¡Ahí va eso! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a su madre! ¡Vamos a su madre! ¡Vamos a su madre! ¡Suscríbete al canal! 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 y pico de ida vengo un cofre aquí y el otro está en por aquí no puedo entrar litografía críptica ah vale una pieza vale hay otra acá tengo dos no sabía que se podía romper eso pero bueno falta una donde está la otra ah que lo puedo combinar venga con una sola ah no con dos vale pues será una amarilla y una roja y si es una roja oh sube su valor vale pero ya está eh que acá está la otra vale escudo hmm ¡Vamos! 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 vale no caigo en la no caigo en el en a qué se refiere no hay nada Estoy buscando que pueda hacer, pero parece que no. Esto es lo mismo. No entiendo qué pedo con este puzleón. Ah, puta madre. La mamada. Como siempre, saliendo todo a la mamada. Debo encontrar a Ashley. Oh, la plantita en la cabeza. Dice iluminados 3, 2. Escuchen el eco de la señal retumbando en las montañas. Las rocas se convierten en gravillas. Los muebles de castillo se joronan. Contemplen la sombra que no decide el cielo nocturno. Un ruido de sangre maldito que rompe el mar. Sacrifiquen su vida y la sangre de sus enemigos. Pienso los pecados ancestrales. Ah, mierda. Ah, mierda. Parece que no hay que ser�cada. Al parecer una ratita por aquí. No. No da nada. Creo que por aquí lo doy. ¿Qué pedo? No vi que era. Llave pequeña, vale. Puedo regresar. ¿Dónde necesitaba una llave pequeña? ¡Hala madre! ¿Dónde está esta? ¿Dónde se puede regresar hasta acá? Esta necesitaba una llave pequeña. ¿Y la otra estaba dónde? Aquí. Está cerca la voy a usar. Pues nada y todo Venga Por aquí lo vamos a dejar chicos Este capítulo ya hace un minuto o siete Porque no quiero irme más lejos Así que nada Espero les hayan disfrutado Y nos estaremos viendo en la próxima Para la gente de YouTube Nos vemos Y yo continúo con los de Twitch Venga